Alucinando tu figura Sobre el reflejo de un cristal Ya nada importa, no hay prisa Si hay que llegar, se llegará Y con la noche en el bolsillo Sigo mi rumbo loco a andar Hablando con mi cigarrillo Vaya manera de extrañar Vaya manera de extrañar Es una rara enfermedad Un gas letal que me aniquila Y no me deja respirar Vaya manera de extrañar Ya no lo puedo controlar Siento mi cuerpo que se eleva Algo en mi pecho estallará Hace un buen rato que la luna Se deslizó sobre mi espalda El ruido de la gente Me hace recordar Vaya manera de extrañar Es una rara enfermedad Un gas letal que me aniquila Y no me deja respirar Y no me deja respirar Vaya manera de extrañar Ya no lo puedo controlar Siento mi cuerpo que se eleva Algo en mi pecho estallará Vaya manera de extrañar Es una rara enfermedad Un gas letal que me aniquila Un gas letal que me aniquila Y no me deja respirar Y no me deja respirar Vaya manera de extrañar Ya no lo puedo controlar Siento mi cuerpo que se eleva Siento mi cuerpo que se eleva Vaya manera de extrañar